¡Que me lo pides el hecho! ¡Que me lo pides el hecho! ¡Que se ha quedado sin entrada! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Un saludo para Chimbacalle de Río de Janeiro! ¡Un saludo para Chimbacalle! ¡Los quiero mucho! ¡Pisco! ¡Pisco! ¡Salud! ¡Pisco! 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 ¡Lo puedo ver! ¡Pisco! 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 ¡Suscríbete al canal!